No sé cómo has podido llenar todo de mi alma Si hace tiempo no eras nada y yo como hijas me sentí Hasta lo mismo me sorprendo cuando despierto en la sala Te pongo a recordar mis sueños y todos estabas Que llegaste sin aviso porque en mi lugar me robaste el corazón Convertido en mi sangre porque yo te necesito Eres tú completamente mi obsesión, quiero que siempre estés contigo Que tú me haces elegir porque nunca más había acelerado Eres tú completamente la razón de que el amor haya venido Eres mi obsesión Eres mi obsesión, quiero que siempre estés contigo Es que tú me haces elegir porque nunca más me había acelerado Eres tú completamente la razón de que el amor haya venido Eres mi obsesión Eres mi obsesión Eres mi obsesión